Han estado esperándome... Hoy vamos a tener una buena conversación de corazón a corazón. ¡Oh! Alguien está diciendo en voz alta, ¡yo lo deseo! ¿Saben cómo lo sé? A causa de vuestras cartas. Gracias por vuestras cartas de aprecio contándome cuánto los pasados de moda panes de maíz de Missouri significan para ustedes. Voy a leerles una porción de la Palabra de Dios que les es conocida a ustedes y aún tal vez te has preguntado acerca de su verdadera interpretación. Vamos a leerla. Se encuentra en el quinto capítulo de Lucas, los versos 37 y 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Muy bien. Permítanme detenerme solo un momento y les daré una pequeña presentación del Espíritu Santo. Recuerden algo. El Espíritu Santo no es una nueva personalidad. Cuán a menudo estoy en contacto con personas que sienten que se acaban de familiarizar con una nueva personalidad que simplemente de repente aparece en el aire. El Espíritu Santo no es una personalidad nueva. Él estaba allí en el tiempo de la creación. Léelo. Fue dicho en el mismo primer capítulo del Viejo Testamento. ¿Me creerías si te dijera que Faraón reconoció al Espíritu Santo? En José, literalmente, está registrado en el capítulo 41 de Génesis. Gedeón. Oh, durante aquellos días de escuela dominical. Oh, cuánto yo admiraba a Gedeón. Ese maravilloso gigante espiritual. Pero, ¿tú quieres conocer sobre su éxito? El secreto del éxito en la vida de Gedeón. La palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Sansón. Oh, seguimos con Sansón. Él es el ideal de tantos niños. Ese maravilloso y poderoso hombre. Y no obstante, ¿tú quieres saber lo que dice la palabra de Dios? Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. El Espíritu Santo. El hombre que asesinó a mil hombres con la quijada de un asno, conoció el secreto de su poder. David conoció el secreto del poder del Espíritu Santo. El clamor más triste de toda la palabra de Dios vino de David. Y cuando él miró hacia arriba y clamó, no quites tu santo espíritu de mí. Él conocía el secreto de su poder. Los santos hombres de Dios conocieron el secreto del poder. El poder del Espíritu Santo. Pero cuando se trató de hombres siendo llenos con el Espíritu Santo, en la dispensación del Viejo Testamento, fue siempre un acto soberano de Dios. No como si ellos hubiesen podido aferrarse a una promesa concreta para la llenura del Espíritu Santo. En cada caso, cuando uno era llenado con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo venía sobre ese individuo, era siempre como un acto soberano de Dios. Jesús conoció el poder del Espíritu Santo. Él lo conoció mejor que nadie. Eso fue justo antes que Dios el Padre diera a Jesús. Como ahora él estaba en una posición para dar a Jesús, al mundo para la redención de la maldad de los hombres. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, antes de que Jesús tomara la apariencia de hombre, Él se ofreció a través del Espíritu Santo a Dios el Padre. Él sabía que no podría fallar. Él estaba seguro de que si el Espíritu Santo moraba en su cuerpo, Él manifestaría ese poder sobrenatural de la Trinidad. concebido por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo. El poder en el ministerio de Jesús mientras caminó por esta tierra fue el poder del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No. El Espíritu Santo no es una nueva personalidad. El poder del Espíritu Santo no es algo nuevo. Y el regalo más grande que Jesús le dio a su iglesia, su prometida, fue el Espíritu Santo. Pero recuerda algo. Alguien dijo, señorita Kuhlman, ¿qué tiene que ver todo lo que usted ha dicho con Lucas 5? Y entonces, otra vez les leeré esa porción de la palabra de Dios. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. ¿Alguna vez te diste cuenta antes que con la apertura del ministerio de Jesucristo, con la venida de Jesús, que el viejo orden pasó y que un nuevo orden nació, ¿te diste cuenta de eso? Así es. ¿Alguna vez pensaste en eso? La garantía de esta nueva dispensación fue un nuevo régimen. ¿No fue el añadir incienso nuevo a un incensario viejo? ¿No fue añadir una nueva llama a un holocausto discontinuo? ¿O vino nuevo puesto en odres viejos? ¿Fue un absoluto nuevo orden el que nació? Allí estaban ellos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Ellos no conocían nada del vino nuevo, nada en lo absoluto. Ellos no conocían nada de este nuevo orden, de la nueva dispensación de la gracia y del espíritu, porque la de ellos era una religión de las formalidades y de las ceremonias. ¿Ellos conocían la letra? ¿Ellos conocían la ley? Ellos conocían cada palabra de la ley. Nunca ha habido nadie que haya conocido más la letra de la ley que los sacerdotes del Viejo Testamento, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Oh, seguro ellos eran ortodoxos. Ellos eran tan ortodoxos. Ellos enseñaban de acuerdo a la ley. Ellos enseñaban de acuerdo a la forma perfecta y los derechos ceremoniales de los padres. Ellos eran autoridades en la doctrina y enseñanza. Ellos conocían cada precepto de la ley de Moisés. ¿Ortodoxos? Hasta este mismo día tú escucharás a hombres y mujeres decir yo soy ortodoxo. Amado, tú puedes ser ortodoxo, tú puedes conocer la ley, tú puedes guardar la ley, tú puedes pasar por todas las ceremonias, tú puedes vivir una vida muy rígida de acuerdo a la ley y sin embargo, estar equivocado y fallar en todo. Sepan eso. Sepan eso. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Un nuevo régimen nació, un nuevo orden con la llegada de Jesús y su ministerio. Yo repito, no fue el agregar nuevo incienso a un incensario viejo. No fue agregar nueva llama a un holocausto discontinuo o vino nuevo puesto en odres viejos. Vino nuevo necesitó nuevos recipientes. ¿Recuerdas la escritura? Refrescaré tu memoria y nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sabes por qué? Es más difícil tomar un envase de cuero viejo el cual estuvo por años y años sobre la cáscara del formalismo endurecido hasta la consistencia de una piedra y hacerlo suave, blando y flexible. Si no me crees, inténtalo. Un viejo recipiente de cuero allí abajo en algún lugar en el casco de una bodega. ha estado allí por tanto tiempo. Sácalo fuera de esa cáscara y trata de hacerlo flexible. Trata de darle forma otra vez. Es casi imposible. Y ningún hombre tomaría ese viejo recipiente de cuero si tú tienes vino nuevo pon vino nuevo en ese recipiente. La palabra de Dios dice el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Ambos se conservan. Ambos. cuando el Espíritu Santo vino ese maravilloso Espíritu Santo esa gloriosa tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo sabía que no iba a ser aceptado por los escribas los fariseos los sacerdotes Jesús sabía que este vino nuevo no sería aceptable para los sacerdotes el viejo orden no nunca sería aceptado ellos eran recipientes viejos ellos estaban tan establecidos armados ellos eran tan formales tan rígidos como decimos nosotros ellos estaban tan muertos en el mundo ellos eran tan ortodoxos que ellos no podían ser flexibles y dóciles y abiertos para ser usados por el Espíritu Santo ellos eran tan rígidos y tan formales que no había anillos o nudos de ningún tipo para que el Espíritu Santo hiciera una apertura para que él pudiera obrar a través de sus vidas todas las formas todos los rituales que eran permisibles estaban contenidos en sus manuales ministeriales y ellos no habían abierto sus corazones sus mentes sus vidas a nada más mucho menos al vino nuevo había sólo una cosa que el Espíritu Santo podía hacer buscar nuevos recipientes ajá es por eso que y esto es lo asombroso cuando él estaba buscando nuevos recipientes para el vino nuevo él eligió a las personas menos probables en el mundo allí estaba Pedro un pescador cuando él estaba buscando recipientes nuevos él encontró un pescador y le dijo ven sígueme porque en ese nuevo recipiente él vio a alguien quien era dócil alguien que estaba abierto a las cosas del Espíritu Santiago un día Juan otro día sígueme Andrés ven sígueme solamente hombres comunes pero humildes dóciles vacíos sin ideas propias preconcebidas no estaban definidos endurecidos en sus ideas recipientes nuevos para el vino nuevo quienes eran los 120 en el aposento alto cada uno de ellos era un recipiente nuevo no había un escriba no había un fariseo no había un sacerdote entre los 120 en el aposento alto cuando ellos estaban allá arriba esperando como recipientes nuevos para ser llenos con el vino nuevo oh eso es emocionante eso es maravilloso sabes algo el Señor no pide vasos de oro Él no pide vasos de plata Él pide vasos rendidos eso es todo vasos rendidos Él no está buscando a alguien quien tiene todos esos títulos a veces yo creo que eso puede transformarse más en un impedimento que en una ayuda A veces creo que los estudiantes pueden llegar a ser educados más allá de su inteligencia en algunas ocasiones yo creo que un hombre puede dejar el seminario después de seis siete ocho años de modo que su vaso está tan lleno de doctrina tan ortodoxos tan llenos mentalmente con eso que han sido enseñados que el glorioso vino del Espíritu Santo no puede encontrar su camino dentro de ese vaso hoy hoy él está buscando vasos rendidos hoy él no está buscando vasos de oro no él no está buscando vasos de plata era difícil enseñarles a los viejos fariseos el significado y las formas del nuevo pentecostés no era solamente difícil era imposible a veces yo creo que es casi tan imposible ahora como en ese entonces en muchos casos en ese día de pentecostés el vino nuevo del Espíritu fluyó libremente oh el regocijo oh la alegría de corazón mientras esos nuevos recipientes tan dóciles tan flexibles tan abiertos a las cosas que habían sido prometidas tan rendidos al Espíritu es por eso que cuando ellos dejaron ese aposento alto recuerdan a Pedro cuando le dijo a la multitud a todos los que estaban afuera miren estos hombres no están borrachos como ustedes suponen no ellos no están borrachos con el vino de la uva no esos hombres que ustedes ven están borrachos con el nuevo vino del Espíritu el vino nuevo del Espíritu que ha sido puesto en recipientes nuevos Dios no permita que el Espíritu Santo nunca mire hacia abajo y encuentre mí un recipiente tan egocéntrico tan cerrado a las cosas del Espíritu que él no pueda usarme Dios te bendiga y ¡Gracias por ver el video!